La Municipalidad de San Sebastián La Municipalidad de San Sebastián La Municipalidad de San Sebastián Julián Inca Roca Dinancuro como anfitrón del evento recibió calurosamente a todos los participantes expresando su satisfacción por esta competencia pedestre chasquihilcalina que tiene como finalidad revalorar nuestra identidad así como poner en valor nuestros antiguos caminos incas y premio al primer lugar con bicicletas, laptop, mochilas con material educativo. Para San Sebastián sigue siendo importante revalorar este espacio, este espacio de identidad, de cultura y que estoy seguro en estos grandes deportistas chasquihilcalinas se está pragmatizando su identidad, ese yo cultural para que este Cusco milenario siga creciendo en estos valores. Ante su satisfacción por la meta obtenida, los estudiantes expresaron su agradecimiento al alcalde de San Sebastián por motivar e impulsar este tipo de certámenes con el objetivo de generar, fortalecer y mantener una identidad cultural sólida. Gracias al alcalde de San Sebastián que siga apoyando a la juventud, que siga así con el deporte peruano y que así para que haya más futuros deportistas aquí en el equipo. Y le agradezco al alcalde por darme esta oportunidad para poder participar en este evento. Le agradecería al alcalde por organizar este tipo de chasquihilcalina para que siga haciendo al otro año también. De esta manera San Sebastián, sede del Apu Anacauri, es uno de los distritos que conserva sólidamente su cultura viva y sus sitios arqueológicos, por esta razón es la cuna de Ailus y Panacas Reales. Municipalidad de San Sebastián, unidos y podemos.